Señor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y en este día están, me imagino, felices para toda la familia. Sí, felices a nosotros. Ahora sí que no pagamos esto, porque ya tenían cinco años viendo juntos, pero... Tienen que llegar el día. La verdad, estamos orgullosos, estamos emocionados. Nos falta un angelito, pero todos aquí están con nosotros. Siento yo que así tiene que ser, ¿no? Y para adelante, no hay otra, ¿no? Pero sí, sí hace falta, pero a la vez está con nosotros. Yo vi lo que me graba. Claro. Por supuesto, siempre va a estar como en nuestro corazón, en nuestra alma, con esta familia. Siempre. ¿Cómo han tenido un hijo? Pues, ¿qué le puedo decir? Es un dolor que nunca se acaba. No termina, no termina. Y en este momento está más latente que nunca. Pero la vida nos ha mantenido de fiel, la fuerza nos la ha dado Él, nuestro Señor. Y no nos queda más que seguir adelante, pero con sus recuerdos, con su alegría de Él, que Él nos dejó, porque Él nos dejó alegría, y con el amor que Él nos dejó, porque Él nos amaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!